Los ecos en torno a la impresionante actuación del argentino Lionel Messi durante el Clásico Español en el que el Barcelona derrotó al Real Madrid por 2-1 en el Santiago Bernabéu siguen llegando, y esta vez fue el turno de su compañero, el brasileño Neymar. El delantero Blaugrana se reintegró a la práctica del Barcelona luego de estar ausente en el derbi ante el Madrid por la sanción de tres partidos que cumple y decidió recrear el festejo que hizo el AIO luego de su segundo gol y tercero para los culés, que de último minuto ganaron a los merengues de visita. Ney tomó una chamarra de entrenamiento del Barcelona y, junto a Luis Suárez y el propio Messi, exhibió la ropa hacia la cámara, tal y como Lionel lo hizo con su playera mostrando su dorsal hacia la grada del Bernabéu.